Yo voy a grabar aquí para luego enseñársela a... Venga, sigue, sigue, sigue. Los pies en el suelo, en el suelo. Eso, ya aprenderás, ya aprenderás a pegarle. Tírale, tírale. Sigue un poco más. Venga, respirad vosotros, respirad. Vale, descansad. Vamos a ver. A ver, no moverse. Mirá lo que hemos grabado aquí.